La gran anaconda ancestral recorrió el universo, llevando en su interior el origen de todo cuanto iba a existir. Cuando por fin encontró un lugar cómodo, se detuvo para anidar y crear la magia infinita de la Amazonia. A su paso, otorgó a cada territorio un legado viviente sin igual, donde sus hijos podían florecer. Lentamente todo se cubrió de un frágil manto verde, desbordado de diversidad. Fue así como las aguas de colores rodaron por toda la Amazonia, llevando un regalo de unidad y abundancia. Sabanas herbáceas, selvas densas y onduladas, suelos de arenas blancas, enormes cuerpos de granito que se elevan de las planicies, dan fe de la asombrosa variedad que abriga este vasto territorio. El corazón de este imponente mar verde guarda en su interior los vestigios de los primeros hijos de la anaconda y su relación armónica con las especies que lo rodeaban. Este gran mosaico que es el bosque húmedo, esconde antiguos levantamientos rocosos con características biológicas, paisajísticas y sociales únicas en el planeta. Colmada de una delicada biodiversidad, empapada por aguas majestuosas y con una invaluable tradición viva. Así es la Amazonia, magia de colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!